Estimados compañeros, profesores y profesoras del Departamento de Finanzas del ITM reciban un cordial saludo. Mi nombre es Eric Castañeda. Al igual que ustedes, comparto esta bonita oportunidad que nos da la vida de ser docentes en una institución de educación superior y acompañar procesos de formación de proyectos de vida de nuestros estudiantes. Formación profesional en contaduría pública e ingeniería financiera, con su ciclo en tecnología, en análisis de costos y presupuestos. En esa medida, en coordinación con la jefe de departamento, hemos querido preparar este video y de pronto otros pequeños videos para compartir con ustedes algunas experiencias aprendidas, unas lecciones aprendidas en este devenir de la educación virtual, dado que desde hace dos años he podido acompañar algunos cursos, tanto de contaduría pública como de ingeniería financiera, en esta modalidad, sobre todo en la parte básica, en tecnología, en análisis de costos y presupuestos. En esa medida, entonces, quiero decirles que lo que haremos es aproximarnos un poco a las plataformas Campus Virtual, que es en la que trabajo directamente, y C Virtual, que realmente pues tiene el mismo esquema, lo único que las hace distintas es que C Virtual es la que alberga y aloja los cursos de presencialidad que necesitan apoyo en la virtualidad, probablemente ante esta contingencia que llevamos hasta el 31 de mayo y probablemente si en el otro semestre nos toca asumir nuevamente estas situaciones de cuarentena, tendríamos que utilizar esta plataforma, que realmente son cursos de Moodle, y allí pues les crean un espejo de su curso, donde los estudiantes quedan matriculados de manera directa y ya usted ingresa como docente y puede tener una interacción a través de las aulas virtuales. En el caso nuestro, que ya tenemos cursos que son definidos como virtuales para todo el semestre, tenemos la plataforma denominada Campus Virtual, que tiene el mismo funcionamiento. En esencia son aulas de Moodle, se matriculan, los estudiantes quedan registrados, el docente entra e interactúa. La única diferencia es que aquí tenemos algunos protocolos ya establecidos, estandarizados, por ejemplo aquí no trabajamos por temas sino por semanas, y cada semana los estudiantes deben realizar actividades. Esa es como la diferencia esencial y hay una estructura y un orden en las actividades a realizar cada semana que se debe conservar para todas las semanas. Esa es la diferencia en C virtual, probablemente ustedes tengan mayor libertad y es lo que vamos a mirar un poco, las posibilidades que ustedes podrían tener con esta plataforma. En esa medida entonces trabajaremos unos videos en los cuales les explicaré la forma de trabajo que utilizo y de pronto por qué me ha rendido fruto a mí y bajo qué premisas utilizo este esquema de trabajo. Otro video será orientado a mecanismos de evaluación, esquemas de evaluación que pueden funcionar en la virtualidad, que de pronto dista de la presencialidad porque tiene premisas distintas, entonces hace que funcionen las cosas de manera diferente, pero se cumple el mismo objetivo. El docente a un lado del conocimiento inmerso en él, el estudiante al otro lado del proceso educativo, se mezclan en la relación de enseñanza-aprendizaje, pero no siempre es la enseñanza magistral, no siempre es el discurso oral del docente que enseña en la virtualidad, sino las acciones que motive a que el estudiante realice para que interactúe con el conocimiento. En esencia es eso, es la capacidad que tengamos como docentes en la virtualidad para motivar a que el estudiante penetre en el conocimiento, utilice su conceptualización y articule ideas en el conocimiento para que se incorporen en él los saberes que queremos compartir. Ese es como el objetivo del proceso educativo y en esencia es parte de lo que vamos a hablar en el video siguiente. Cerraré este video aquí en los cinco minutos y espero continuar con el video donde les explicaré mi metodología y luego el otro video donde les explicaré de pronto alternativas de evaluación que podamos tener.